El IBEX 35 cotiza con leves caídas al igual que lo hacen las bolsas europeas y acaricia los 8.600 puntos, a la espera de la intervención de la actual presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, que podría dar alguna pista sobre lo que puede pasar en un futuro con los tipos de interés en ese país. En el plano empresarial, el Grupo Meliá cotiza con caídas de más del 1%, seguida de Grifols y Merlin Properties que lo hacen con caídas en torno al 0,5%. En el lado positivo se sitúan ACS, Gamesa, ArcelorMittal, Bank Inter y Ferrovial con subidas en torno al medio punto porcentual. Merlin Properties ha recibido la autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la fusión con Metro Bacesa y Coderia ha presentado sus números rojos, correspondientes al primer semestre. Además, la agencia de viajes online eDreams experimenta subidas en torno al 9% una vez han presentado sus resultados también correspondientes al primer trimestre de su ejercicio fiscal, donde ha obtenido un beneficio neto de casi 8 millones de euros. En el plano macroeconómico, las ventas del comercio minorista en España han aumentado un 3,1% y el crecimiento del Reino Unido ha aumentado un 0,6% en el segundo semestre del año. Sin embargo, en torno al crecimiento del Reino Unido se debe esperar a ver qué ocurre en los próximos meses, ya que esta cifra corresponde a un periodo en el que todavía el Brexit no se había celebrado. Puedes seguir informando en bolsamanía.com. Muchas gracias.